Hola, soy Borja López del Departamento de Programas Relacionales y estoy aquí para mostraros un poco la variedad de regalos que tenemos actualmente en distribución. Por ejemplo, tenemos un abanico, como podéis observar aquí. Es un regalo típico español, muy útil en cualquier caso, porque ya sé que en este país hace bastante calor. Entonces, muchos de nuestros clientes nos lo demandan actualmente. También, por otro lado, podemos mostraros una cafetera que tenemos aquí, que en cualquier oficina, de cualquier sitio, va a ser muy útil, ya que los trabajadores nos viene muy bien el café a diario. Por el extrema, que os voy a contar. Además de ello, también, por ejemplo, tenemos unas bombillas de bajo consumo, que actualmente, tal y como está el mundo, como ya sabéis, pues hay que construir en la medida de lo posible, ¿no?, para intentar mejorar la situación. Además de todo esto, pues, todos nuestros clientes piden gran variedad de artículos. Desde el CUADS, un carro de la compra, como tenemos también aquí, que además, insisto en el tema medioambiental, que lo de las bolsas de plástico y tal, ya sabéis, que contamina mucho, pues esto viene muy bien a la hora de hacer la compra diariamente. Además, pues en la mayoría de nuestros regalos, tenemos siempre la obligación de intentar utilizar los recursos que sean más buenos para el medioambiente. En este caso, tenemos una caja de papel reciclado. Podemos hacer un regalo típico, como puede ser una mochilita, como ya veis. Pues, respirar, ya tenemos aquí la mochita para llevarlo a la espalda. Y además, también podemos intentar hacer cualquier tipo de petición de nuestros clientes. Por ejemplo, para el último día del consumidor, uno de nuestros clientes nos pidió que realizáramos unos claveles naturales, tintados de color azul celeste. Colocamos unas azafatas en las puertas de sus oficinas, para que lo entregaran en mano a los clientes. Y vamos, les encantó a todos nuestros clientes y quedaron muy contentos, la verdad. Gracias.